Hola, hola, gracias a todos por estar en mi canal. Óyeme algo, leí algunos comentarios que les gustaba más esta esquina. A mí me gusta más, yo estoy mucho más cómodo, me siento más relajado. Pero para que tú veas cómo son las cosas, yo preparé el Family Rundi que para trabajar, al final, por una necesidad, me senté aquí, que estos muebles son... Esa silla que uno siempre vive llena de ropa y vaina. Aquí es, y aquí me he sentido mejor y aquí me voy a quedar. Voy a detallar básicamente a un 85% las cosas que yo sé sobre la situación que está pasando con el Alfa y sobre lo que sucedió en Miami. ¿Para qué? Principalmente para evitar que colegas, compañeros, comunicadores, lo que sea, estén desinformando a la gente con cosas que ellos creen que fue así o con suposiciones. Porque al final hay que comunicar, hay que informar, hay que hablar del tema. Pero como no saben realmente al 100% las cosas, se ve un poco feo. Y uno, que uno, bueno, tiene el conocimiento de las cosas que están sucediendo. A mí me da un poco de vergüenza ajena, para serle honesto. Y voy a ir por parte. Yo me puse a ver videos de todo el que he hablado sobre ese tema. Y es un poco preocupante porque las cosas se desvirtúan. Y por eso es que hay tantas cosas, tanta candela en contra del Alfa. Vamos a iniciar por lo más bajito. En un video aquí yo dije que el retiro de alofoque podía dudar desde tres meses, seis meses, hasta media hora, como sucedió. Fue un retiro de mediodía. Sin embargo, para la defensa de Santiago, voy a cometer una imprudencia. Así que desde aquí le pido disculpas a Santiago, que sé que ve mi contenido. Te amo y tú lo sabes porque te lo dije el sábado. O el domingo se lo dije. Te lo amo. Estoy dentro del grupo de WhatsApp de Alofoque Radio. Y voy a mostrar cuando Santiago entra el domingo al grupo y dice lo que él iba a hacer. Eso fue antes de él publicar. Aquí está la conversación donde dice... Voy a anunciar... Déjame ver si se puede ver un poquito. Creo que se puede ver un poquito ahí. Voy a anunciar públicamente que me retiro de los medios. Dejaré en manos de ustedes la responsabilidad. Eso es las 5 y 23 de la tarde del domingo. Necesito descansar. Ustedes son los mejores. Ahí está. Lo que pueden, frisen la pantalla y traten de verlo completo. Y dice, creo que han pedido cómo funciona. La cara del perrito es Nabil, como sorprendido. Nosotros ya sabíamos que estaba pasando una situación, que no se había dado la entrevista, que voy a explicar por qué no se da la entrevista. Pero no sabíamos que iba a llegar a eso. Dice Santiago, estaré supervisando. Responde la doctora Alessandra Hiches, que unos fatales le hackearon la cuenta. Los que pueden ayudar a nuestra doctora Alessandra Hiches a recuperar su cuenta, por favor, escríbanlo. Y yo le respondo algo fácil, porque yo soy de esa gente que no la apoya. Yo soy de los pocos que Santiago tiene al lado que no la apoya a todos. Mira, aquí dice, en verde, yo estaré en los medios hasta que tú estés. Te vas tú, atrás me voy yo desde que me acomode. Cuando hablo de acomodarme es, obviamente, pagar la deuda en la que uno se metió, o lo lío que uno tiene. ¿Tú me entiendes? Y metes en algún negocio. Vamos a apretar dinero y ya ya quitamos. O vamos a comprar algo para vender o a poner un negocito hasta un drink. Eso hablo de acomodarse porque uno tiene un dinero seguro aquí, pero cuando uno se quita, uno obviamente tiene que tener alguna entrada. Tú me trajiste aquí, pues yo me voy de aquí así. Yo sé lo que está pasando, pero es para que lo sepa. Esto es una lucha de todos, no tuya. Ahí está lo que yo le escribí a Santiago. Eso fue lo único que escribí. Yo no escribí más nada en el grupo. Él honestamente no me respondió y después al rato mandó una nota de voz donde anunciaba prácticamente una reunión al siguiente día que era festivo, el lunes, en el estudio de Arofoque Radio. Bueno, para cortar el cuento y seguir con los demás temas, Santiago al siguiente día ya decidió, cuando la cosa se calmó, volver, porque se calmaron las cosas. Aquí le mostré que realmente fue una decisión de él que lo sentía en el momento que quería retirarse. Ese uno. Dos. Aquí son las... Le voy a enseñar la hora también. 2.49 de la mañana del martes 26 de enero. Yo grabo de madrugada. Le voy a dar mi truco. Yo grabo de madrugada. A esta hora es que yo más cómodo me siento. Siento que no me escribe nadie al WhatsApp. Veo todos los videos. Me veo un té tranquilo. Me echo un agüita caliente. Y como que me relajo. Cuando me relajo, entonces ya la mente está libre. Y ahí entro en yo, en Vincent Carmona, no en el doctor, en Vincent Carmona. Y puedo desahogarme. A esta hora estoy grabando este video y le estoy diciéndolo ahora porque Bolívar Valera, el boli, hoy, que ustedes están viendo esto en la mañana o lo están viendo durante el día del martes en el mañanero, va a cambiar un poquito la versión de lo que él dijo ayer en el mañanero. ¿Por qué le digo esto? Porque yo tuve que llamar a Bolí y contarle lo que está pasando. Lo que sucedió en Miami, no lo sabe nadie o que no haya estado en Miami o que no pertenezca al equipo de Alofoque Radio y ahora a Bolí, porque tuve que llamarlo y explicarle con algunos detalles incluso la situación para que Bolí no esté malinformando o haciendo que la gente malinterprete algo en cuanto a ese tema. Hay un tema muy serio detrás de todo eso que en algún momento, como Santiago lo dijo, se va a hablar. Ahora mismo no es tiempo de eso porque son temas delicados y es mejor manejarlo así. Por eso, cuando puedan, entren al mañanero, yo estoy seguro, yo puedo apostar. Ema, voy a arreglar una cadena de estas y Bolí no lo dice. Va a arreglar un poco el tema porque sabe que ya quedó un poquito aislado lo que él dijo ayer de la realidad y Santiago se molestó. No se lo voy a mandar decir con nadie, se lo digo públicamente. Santiago se molestó con Bolí porque vio a Bolí hablando cosas que no eran verdad. La entrevista no se dio, no fue porque ellos se molestaron, porque Santiago haya defendido o no a El Alfa. La entrevista no se dio por eso. La entrevista se dio por una situación que cuando Santiago quiera decirla, la va a decir también. Pero no fue porque ellos no quisieron. Estaban en la mejor de la disposición. Incluso al día de hoy, no, bueno, ayer se grabó la entrevista vía Zoom. Ya no se podía ir otra vez y ellos no pudieron venir porque Anuel estaba bastante ocupado. Uno estaba en la disposición de venir a grabar aquí, pero Anuel no podía. Y la entrevista no se dio, como están diciendo algunos, no fue porque ellos de que no voy a grabar con él. Y otra cosa, Bolí, Alofoque no fue en un avión privado, no fue porque a él no le pagaron el ticket. La plataforma principal de esa entrevista era Alofoque, porque yo era uno de los invitados para hacer la entrevista. Yo no fui porque me estuve haciendo un estudio en estos días que le he contado a mi público que gracias por preocuparse por mí, que he estado enfermo, no he estado bien de salud, y tenía un estudio el mismo día que salía el vuelo. Y yo prefiero enfocarme en mi salud que en eso. Lamenté mucho eso. Sin embargo, yo digo, en algún momento, si sigo trabajando, se me va a dar la oportunidad de dar un palo como ese. La entrevista la iba a hacer yo y la iba a hacer Pachá. Obviamente, de manos de Alofoque. Como eran dos, íbamos a tener más rejuego. Yo no pude ir. Me perdí ese viaje, me perdí ese flow. Alofoque no fue en un vuelo privado porque no le mandaron el avión. Alofoque tiene ese avión que siempre nos renta para donde sea que él va. Cuando fue a entrevistar a Bad Bunny y se fue en su avión y cada vez que va a viajar o algo se ve en ese avión privado. Que es un avión privado que él siempre alquila. Él siempre renta ese avión y lo paga a él de su dinero. Mucho dinero. Así que se vio un poco feo también de que a él no le mandaron tickets, que a él le pusieron de todo, pero él dijo, no, yo pago lo mío. ¿Por qué el Alfa pide disculpas? Esta es mi breve explicación y ahí no me voy a meter profundo tampoco. El Alfa, cuando llega a Miami, creo que la misma noche o al día siguiente, una de las primeras personas que se junta con él es Fabian Eli y Anuel. Fabian es el manager de Anuel. Una de las mejores personas que yo he conocido en el movimiento. Esa es una de las razones principales por la que el Alfa decide hacer lo que hizo. El trato de Fabian Eli es el de una dama, como te trata una mujer cuando te enamora de ti. Fabian es una persona sumamente amable, sumamente humilde, sumamente responsable de todo. tratan al Alfa con todo el cariño del mundo. Ahí se habla de todo. Entre las cosas que se hablan es el álbum. Entre las cosas que se hablan es vamos a enseñarte el Bugatti, mira que lo tengo. El Alfa hasta se toma una foto con Anuel donde se ve el Bugatti. Una foto en cariño, en bacanería. Cuando Anuel sube la foto, el Alfa sube otra foto. Luego, emocionado. Lo que los boricuos no saben es que la foto que el Alfa sube no es para los boricuos, es para los dominicanos. Es para su público dominicano. Es como demostrándole o enseñándole las cosas de crecimiento. Que este ha sido el comportamiento que les ha traído enemistades y problemas a el Alfa en República Dominicana. Lamentablemente, que en ocasiones con todo el respeto lo he dicho y yo adoro mucho al Alfa. Pero él lo sabe. En algún momento él va a tener que dejar esta actitud desafiante. Así que yo, porque ya lo que tú dices no es para los dominicanos, es para los boricuos, los mexicanos, los colombianos, todo el mundo. Porque ya tú alcanzaste el nivel y quizás todavía tú no lo sabías. La foto del Bugatti es que yo que República Dominicana es para acá, es para que lo vean los tigres de aquí. Pero él no se está dando cuenta, él no se está dando cuenta. Eso está afectando directamente a Anuel porque ya tú estás en ese nivel. Obviamente no tienes los números de Anuel, le digo que, cuándo, pero ya tú estás en ese nivel, en ese nivel internacional. Eso le tumba a la película. Por eso el Alfa pide disculpas porque se supone que tú y yo estábamos hablando hace dos días y yo te enseñé el Bugatti de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Yo utilizo el Bugatti como una foto para prender las redes y por ahí mismo enganchar mi álbum. O sea, estrategia de promoción que tú también la has usado de una manera u otra y tú me tumbas la película de mi promoción de mi álbum que es tan importante para mí. Por eso él pide disculpas porque se vuelve una noticia. Yo no lo veo mal y el que conoce la situación que está pasando real, real, la situación real que hay detrás de esto sabe que lo mejor que pudo haber hecho el Alfa era desatar ese lío que se había armado. Ahora, hay artistas que en su condición de artistas son tigres de la calle reales y entienden que él no debía hacerlo y eso se le respeta. Ahora, la posición que yo estoy diciendo ahora, lo que yo estoy hablando es como un tipo que defiende su negocio, que defiende el lugar hasta donde ha llegado y que no quiere problemas, no quiere pelear. Porque a mí me dijo un diabólico, el que te quiere nunca te va a querer ver peleando y yo soy un tipo que yo no voy a querer pelear. Yo hubiese hecho lo mismo que el Alfa si yo pongo ese huevo. ¿Por qué? Porque no fue de verdad. Cuando viene a ver si el carro hubiese sido realidad que era de verdad de él, no hay problema porque no fue que ellos se molestaron y que nos quillamos, vamos a matarlo. Y no, 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 fue que usted estaba compartiendo con ellos, ellos te enseñaron algo de todas las cosas que ellos te enseñaron y prácticamente lo que ellos te enseñaron tú lo estás usando en contra de ellos porque lo estás usando en medio de la promoción de ellos y no era verdad. Él no había comprado el carro. Subió la foto simulando que ese carro venía para el RD. Él lo va a traer y el que lo conoce sabe que él lo va a traer y el que sabe de la industria sabe que él puede comprarlo en cualquier rato de esto. Pero no era el momento porque el carro no era tuyo. Estás haciendo una fanfarria con algo que no es verdad. Entonces estaba vendiendo una película de algo que es mentira y con esa mentira tú le estás tapando algo que es de verdad a los tigres y por eso es la vaina. Por eso él pide disculpas. Coño, profesora, mentira fue un huevo que yo puse mala mía. Por eso felicito al Alfa. Paréntesis rápido para aclarar la Fausto Mata. Fausto, mira no sé de dónde sacaste de que Moluco de que qué de que persona no grata nadie ha dicho eso. A Moluco se le respeta y se le quiere igual. Solamente no estamos de acuerdo con lo que él hizo. Y fíjate fíjate que si se me da la oportunidad no a mí no a mí vamos a poner que se le dé la oportunidad a otro o a él mismo de hacer la llamada. Yo lo hubiese protegido o él debió protegerlo. ¿En qué sentido? Usted hace la llamada todavía y cuando usted está aquí mira te voy a enseñar algo. Usted no pone entrevista a vendedor de Bugatti dice que el Alfa no compró el carro. Ese título ese título es totalmente el problema. No es la llamada. Es la llamada tú pudiste decir cualquier cosa porque nosotros lo hemos hecho. Hemos tenido un problema de situaciones llevamos una persona y después al otro día llevamos el enemigo todo de la forma en la que tú lo pones. Quizás el título pone contra la espada y la pared al Alfa. Entrevista a vendedor de Bugatti dice que el Alfa no compró el carro. Lo pone contra la espada y la pared inmediatamente. Entonces ahí es donde tuve el problema. Ese 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 título sensacionalista. Tuve la llamada pudiste haber hecho cualquier cosa pero el título sensacionalista fue que motivó y armó el rollo de mi punto de vista. Eso no le quita a Molusco que es una estrella y que lo queramos mucho aquí. Ahorita Molusco viene aquí y lo vamos a buscar nosotros mismos pero no estamos de acuerdo con que le haya hecho eso. Así que Fausto no venga a decir que no porque impedimento de entrada quien le ha dicho eso Fausto no ponga las cosas no ponga las cosas tan grandes porque te ve malambón te ve malambón no porque Molusco que ha hecho que yo cuantos películas y vainas nadie le quita su mérito a Molusco un huevo lo pone cualquiera yo he puesto 1500 un huevito lo pone cualquiera no lo hizo bien tremendo rollo tremendo rollo este desde ayer para acá hay artistas que yo lo entiendo molestos con el Alfa por dos cosas primero porque hay artistas que viven en la calle de verdad la real no di que de boca la real y si usted boca y si usted de calle y si usted lo dice en la canción y usted dice que usted sí usted no puede echar para atrás esa es la actitud de muchos artistas te lo digo porque yo hablé con uno cuantos y vi eso pero por otro lado hay personas que ven esto como un simple negocio no una forma de que desahogase de que yo sí un simple negocio y uno de esos es el Alfa el Alfa a partir de ahora va a tener que obligatoriamente bajarle a la actitud porque esa actitud le trajo problemas en República Dominicana porque tiene problemas con mucha gente por eso y le ha traído problemas ahora en plano internacional por esa misma actitud la desafiante la de que yo sí la calera tiene que bajarle a eso pienso que él se equivocó quería frontear y vaina al movimiento de aquí a los tigres de aquí y no se dio cuenta que eso afectaba los intereses de dos artistas boricuas que están unidos y en medio de esos artistas hay muchísima gente detrás lo hizo sin ninguna mala intención solamente pensando en República Dominicana el carro no era de él no lo ha comprado y por eso fue el huevo porque si hubiese sido el carro de él de verdad él no tiene por qué de explicaciones ni pedirle disculpas a nadie vi a Topo molesto de que él le pidió disculpas a Moluco yo no vi donde le pidió disculpas a Moluco yo siento que no tiene nada que disculparse con Moluco pero lamentablemente si Pina fue y se burló y hizo lo que hizo en el vaina si Moluco hizo lo que hizo si quien sea dijo lo que dijo fue por culpa lamentablemente de nuestro querido Alfa que subió esa foto simulando que había adquirido ese vehículo por eso él se disculpó y es un varón por hacerlo yo estoy de acuerdo yo sé que muchos de ustedes no y les respeto su opinión ahora en el momento que sea en el momento que se dé la oportunidad ustedes van a saber exactamente la razón de por qué el Alfa pidió disculpas de por qué Santiago no entrevistó de por qué pasaron todas estas cosas y cuando ustedes sepan eso entonces nos van a dar totalmente la razón a nosotros mientras tanto por ahora para la gran mayoría nosotros somos los lambones del Alfa el Alfa se da humillada y nosotros que se yo qué pero lamentablemente hay cosas que no pueden hablar así que se van a quedar así lamentablemente así que gracias a todos por estar en mi canal y otra cosa antes de que no se lleven de todo el que está hablando lo que pasó en Miami nada más lo sabe el que estaba en Miami y el equipo de Alfa que radio porque eso se habló en una reunión detalle por detalle después más nadie sabe lo que pasó allá más nadie sabe por qué se entrevistaron más nadie sabe nada no se lleven de gente que andan por ahí buscando views bien Fauto yo había de pedir voy a seguir Fauto Fauto mata si tú vas a hablar habla claro no de que no te habla claro cuando dijiste de que no porque se cree o parece o al parecer que por eso no le dieron la entrevista a los foques déjete hablando disparate si tú vas a hablar habla claro habla seguro de lo que tú estás hablando ve por qué te digo que tú no debes meterte en lo que tú no sabes y si tú tienes tan buena relación con Moluco dile a Moluco que te diga lo que pasó entonces pero a lo mejor tiene miedo por lo bocagua que tú eres porque lo va a decir no venga de que no porque yo creo que yo creo que yo creo que fue así yo lo vi el video que usted dijo de que el manejo que el manejo de que es lo que menos tú tienes manejo Fauto lo que menos tú tienes manejo porque por falta de manejo te has buscado demasiado problema tú no porque yo creo que por esto déjame ponerlo espérate lo voy a poner para que vea porque yo vi tu video eso es mentira eso es baba suya eso es baba suya eso es baba suya el día de ayer yo estaba sentado al lado de Santiago y estaba hablando con una muerte de risa eso es baba suya quizá por eso ningún quizá usted no sabe hable claro diga lo que es claro no venga con con yo creo ni quizá ni puede ser hable claro por eso por eso es que te digo que no te deja la comedia y deja la película y me te estás falando un ero para que así te empapes más y anda el día entero metido en los estudios como anda uno y metido en las emisoras como anda uno y hablando con todo el mundo como anda uno que uno sabe todo por eso uno tiene los cojones y los cocos de hablar con valor porque uno sabe lo que uno está diciendo deje de estar especulando porque lo que esté pasando vergüenza esa entrevista no se dio con a los foques y ellos no era porque ellos estaban molestos eso no tiene nada que ver con eso y averigüe para que usted vea y averigüe digo tú conoces a Molucos en Puerto Rico no es Molucos tú no puedes llegar y decir que a Noel ni a esa gente pero busca la forma de que te digan para que deje de estar hablando disparate coño tanto que lo quiero a Fausto todo lo diablo un disparate más pero será que le están pagando a él para que hable todo eso una gente no puede gastar tanta data hay tanta energía para hablar de nada para abajo hable claro cuando usted vaya a decir algo siéntase seguro de lo que usted va a decir y averigüe bien llame y hable con la fuente real de adentro no de boca de que yo creo de que con lo que tú te imaginas que mira a Toquicha a la misma que tú acabaste ahora va para televisión internacional donde tú todo presume para allá va ella gracias a todos por estar en mi canal con la fuente